Para todo público Canal C Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas Tablero Jurídico La exposición más completa en el marco jurídico En Tablero Jurídico Temas de actualidad y la noticia jurídica del día Tablero Jurídico Con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios Tablero Jurídico ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos Alincol le tiene la solución Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento Sobre vivienda dada en administración Asistencia Legal Integral de Colombia Le administramos sus inmuebles Ventas, avalúos, préstamos hipotecarios Alincol Carrera 31240 Centro Financiero La Ermita Teléfonos 884-3499 Y 884-3990 Los invitamos para que sintonicen en el Canal C El programa Tablero Jurídico De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde en directo Para que usted conozca Cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social El derecho a la familia El derecho constitucional Derecho laboral Entre otros Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas Que le regulan cada uno de sus actos Amales televidentes Tengan ustedes Muy pero muy buenas tardes A partir de este momento Y hasta las 4 Estaremos acompañándoles Como de costumbre En este subprograma Tablero Jurídico Un espacio pedagógico Que orienta día a día En torno a lo que son Sus derechos en materia laboral Y de la seguridad social Del derecho civil El comercial El derecho de familia El constitucional Y el inalcanzable a veces Derecho a la salud Usted marca el 331-2265 331-2265 Nos indica cuál es su caso Nosotros le orientamos Desde la tranquilidad de su hogar Usted puede escuchar la respuesta Desde este momento pues Estamos aquí en modo tablero jurídico Para que nos comente cuáles son sus casos Estamos al aire Gracias al Patrocinio de Asistencia Legal Integral de Colombia Al INCOL Donde tenemos los abogados Para cada uno de los casos Que usted nos plantee Bienvenidos todas y todos A este espacio Tablero Jurídico Hoy para darle respuesta A algunos de nuestros televidentes Que a menudo nos escriben Nos llaman Nos comentan Uno a uno sus casos Como el de la señora Marta Cecilia Gómez Doña Marta Cecilia Gómez Nos deja allí una pregunta En nuestro correo Diciéndonos que lleva Cerca de 230 días Incapacitada Y que no le han definido aún Si va a ser objeto de calificación Por parte de la entidad A la que se encuentra afiliada En este caso La EPS O la Junta Regional Porque al parecer Tiene una patología De origen común Y si es de origen común Entonces puede arrancar con la EPS O puede arrancar con su fondo De pensiones Entonces Doña Marta Cecilia Gómez Nos dice Que debe hacer al respecto Si debe esperar O si por el contrario Puede presentar una petición Para que la sometan A un examen de valoración Y determinar Su pérdida de capacidad laboral Pues bueno Bien Le agradecemos a Doña Marta Y le invitamos entonces A que esté ahí pendiente De la respuesta Que le vamos a dar En torno a lo que es su situación A ustedes señores El evidente Le recordamos siempre Que no deben entrar en pánico No deben entrar en desespero Si como en el caso De Doña Marta Gómez Llevan más de 230 días incapacitados Y aún no han sido valorados O calificados Una cosa es que lo diagnostiquen O diagnostiquen a la persona Que no es más que cumplir Con lo que dice la Corte Toda persona Tiene derecho A un diagnóstico Es decir Que las entidades de salud A las que se encuentran Afiliadas las personas Deben De manera diligente Previa a la realización De los diversos examen médicos Que exigen pues O exigen los protocolos Manifestarles Que tipo de patología Es la que está generándole Los quebrantos de salud Esto hace parte pues Del plan obligatorio de salud O del plan de beneficios A que tiene derecho Todo afiliado Al sistema de salud Entonces Si esa persona Ya tiene un diagnóstico El médico Comienza un camino Inequívoco A tratar de recuperar La condición de salud De la persona Y ese camino Inequívoco Significa darle medicamentos O suministrarle Algunos medicamentos Y los mismos Tienen como objeto Resolverle el problema Pero Hay patologías Que no basta Con medicamentos Y requieren Algunos casos Con intervenciones quirúrgicas Para que Pueda Mejorarse Si hay intervención Quirúrgica La persona Debe ser Atendida De manera Diligente Por ese médico Especialista Usualmente Quien interviene No es el médico general Sino un médico Especialista En el tipo De patología Que tiene La persona Esta patología Debe hacerse Dentro de los términos No como ocurre A menudo Que el médico general Remite Al paciente O al afiliado A la EPS Con un médico Especialista Para que Este médico Que tiene un poco Más de conocimiento Especializado En el tipo De enfermedad Que tiene la persona Pueda a su vez Ordenar Unos exámenes Mucho más complejos Mucho más profundos Y con ellos Poder Identificar Sin duda alguna Cuál es el problema Y a raíz del problema Que se tenga Por parte del paciente Entrar a determinar Qué tipo de intervención Debe hacerle Muchos colombianos Tienen problemas En ese aspecto Porque conseguir Una cita Con un médico especialista No es tan fácil A veces Un mes Dos meses Tres meses Seis meses Y más tiempo Si esto sucede No se olvide Que usted debe Inmediatamente Presentarle Un derecho De petición No al médico Especialista Su médico especialista No tiene ningún tipo De contrato Con usted Recuerde que el contrato Es con la EPS Y es la EPS La que debe resolverle Por eso Se han transcurrido Cuatro Cinco Seis meses O más De un mes En adelante Cuando usted Requiere tener Una cita Urgente Con el especialista Entonces simplemente Invoque El derecho De petición Que está allí Estatuido Como el principal Mecanismo De protección De los derechos Fundamentales O quizás El más elemental Porque el más importante Podemos decir Es la acción De tutela Pero el más elemental Que todo colombiano Puede hacer Sin ningún tipo De asesoría Jurídica Es el derecho De petición Basta simplemente Con remitirse Al artículo 23 De la constitución Política Artículo Que como es sabido Lo reglamentó La ley 1437 Del año 2011 Y que posteriormente Fue objeto De una modificación Por la ley 1755 Del año 2015 Pues bien Este elemento Que tiene a su alcance Todo colombiano Y conocido como Derecho de petición Es una herramienta Constitucional Simple Que todos pueden usar Y en este caso Para escribirle A la EPS Que se sirva pues Mediar Para que Esos médicos Especialistas Que siempre Sus secretarias Dicen que la agenda Está copada Que llamen un mes En dos meses A ver si se ha liberado Espacio Y volver a programar Puedan cumplir Porque en ocasiones La situación La situación de salud De las personas Es tan compleja Que no da espera No hay tiempo Para esperar Dos meses Cuatro meses Hasta que programen Entidades fiscalizadoras Entidades fiscalizadoras Sancionadoras De los malos procedimientos De la mala atención En salud Como en este caso Es la superintendencia De salud Que actúen Que se pronuncien Porque de otra forma Va a ser muy difícil Que la prestación De un servicio Tan importante Como el de la salud Tenga que Verse Digamos siempre En enredos El paciente Porque no hay diligencia En la atención Entonces Eso es lo que empezamos Nosotros a hacer Un procedimiento sencillo Para que se pueda Dar inmediatamente Ese diagnóstico Que tanto se requiere Ahora bien Lo que nos dice Doña Marta Cecilia Es Que sucede Si ya llevo Doscientos treinta días Y no me han calificado Es que no todo el tiempo La calificación Depende De que usted lleve Un mes Un año Tres años En procedimientos De eso no va a depender Repito lo que dije Hace un momento No debemos caer En el apresuramiento En el pánico En el desespero De que Como ya llevamos Doscientos treinta días Entonces deben Valorarnos No Que es lo importante En medio de todo esto Para las personas Que se encuentran Incapacitados De manera transitoria Es de que No deben Bajo ninguna circunstancia Permitir Que se les desconozca El mínimo Vital móvil Es decir Bajo ninguna circunstancia Deben dejar De pagarle Las incapacidades Mientras Usted le estén pagando Las incapacidades Conforme le ordena La ley No hay problema Que se demoren Un año Dos años O más tiempo En ese proceso De tratamiento médico Mientras exista Repito Garantía del mínimo Vital móvil Entonces El artículo Cuarenta y uno De la ley Cien Que fue modificado Por la ley Nueve sesenta y dos Del año Dos mil cinco Y por supuesto Recientemente El decreto Ley cero diecinueve Del año Dos mil doce Lo que establece Son unos mecanismos Para que este Trámite De la calificación De la persona No se convierta Digamos En una barrera Para pensar Que no va a ser Posible Pues Recuperar La condición De salud El examen De calificación No tiene Como objeto Recuperar La salud De la persona El examen De la calificación De pérdida De capacidad Laboral Lo que va a permitir En la persona Es Establecer O determinar Si a raíz De esa patología No importa Que haya sido Producto De una enfermedad O de un accidente No importa Que sea Origen laboral Ni que sea Origen común Lo importante Es que el examen Va a determinar A cuánto Asciende El porcentaje De pérdida De capacidad Laboral Y ese porcentaje Deben dar Los médicos Expertos Entonces Retomemos Lo que hemos dicho Hasta el momento Si tiene Una prolongada Un prolongado Tratamiento Médico De hace Un mes Dos Cinco meses Un año O más tiempo Y a usted No lo han calificado Lo primero que hacemos Es verificar Que nos paguen Las incapacidades Hoy en día Es muy simple Porque lo podemos hacer Vía derecho De petición O vía acción De tutela Los jueces En esto Están siendo Muy estrictos Intentando que se Cumpla con el Mandato Constitucional Previsto en el Artículo 53 de la Constitución Cuando hace Alusión Al mínimo Vital Móvil Mínimo Mínimo Móvil Pues Que no Tiene Un origen Interno Tiene Un origen Externo De una Organización Supranacional Como lo es La Organización Internacional Del Trabajo Que hace Muchos Años Ha venido Hablando Acerca Del Mínimo Vital Móvil Especialmente En el Convenio 102 En ese Convenio Se exige Que las Entidades Deben Garantizarle A la Persona Un mínimo Vital Móvil Es decir Así como El Código Sustantivo Del Trabajo Establece Un salario Mínimo De la Persona En el Artículo 145 Del Código Sustantivo Laboral Así mismo La Constitución Política Como Norma Que entra A regir Los destinos De todo De toda Organización Normativa En el País Exige Que no Esté En contra De ella Ningún Procedimiento Ninguna Actuación De las Personas En particular O incluso Del mismo Estado Entonces ¿Qué hacemos Con una Persona Que está En un Tratamiento Prolongado? Exigir Que le Paguen El mínimo Vital Móvil Para Fortuna Nuestra Estamos En plena Vigencia De la Constitución Política Del año 1991 Pues fue Allí Donde Se entró A sanear Un poco Lo que Establecía El artículo 62 Y 63 Del código Sustantivo Del trabajo Numeral 15 Porque En otros tiempos Antes de esa Constitución Política Del año 1991 Pues las Personas Allí en ese Código No tenían Ningún tipo De garantía Porque el Empleador Podía Proceder A despedirlos Porque Ya iba Más de 180 Y de Incapacidad Este tema Lo continuamos Porque ahorita Vamos a ir Con Televidente En línea Buenas tardes Buenas tardes Aló Buenas tardes Bueno Parece que tenemos Problemas de comunicación Con nuestro Televidente Recordemos Nuestra línea De participación 331 22 65 331 22 65 Proseguimos Entonces Con esta Pregunta Que nos hace La señora Marta Gómez Solicitándonos Que hacer Si ya tiene Más de 230 Días de Incapacidad Sin que haya sido Objeto de Valoración Por parte De la entidad A la que se Encuentra Afiliado Entonces Decíamos Que el artículo 62 y 63 En el numeral 15 Establecía De que Era posible Y es una Justa Causa Para dar Por terminada Una relación Laboral Con un Trabajador Que después De 180 Días No ha podido Recuperarse 180 días Sin recuperarse Esos eran Por fortuna Otros tiempos Que quedaron Atrás Aunque la norma Esté vigente Porque ese Artículo 62 63 Numeral 15 Aún se conserva Vigente En la relación Laboral Colombiana Pero La ventaja Que tiene ese Artículo Es de que Existe una norma Superior a él Como lo es la Constitución Y la misma Constitución Fija En el artículo 47 Una protección Que el Estado Debe tener Para todas Aquellas personas Que se encuentran Delicados de salud En este caso Incapacitados O en pleno Tratamiento médico Como es el caso De doña Marta Gómez Entonces Si la persona Hoy pasa Más de 180 Días Ya no puede El empleador Terminarle Su relación Laboral Porque Para la Corte Constitucional Se entiende Que esa Terminación De la Relación Laboral Por el Solo Hecho De que Este Trabajador O trabajadora Esté Aforado Allí En ese Caso No va A surtir Ningún Efecto Hasta tanto No se Solicite Ante el Ministerio De la Protección Social Un permiso Para levantar El fuero Que le asiste A ese Trabajador Aquí hacemos Claridad Porque Cuando decimos Que no se Puede Despedir Mucha Gente Pensará Que por el Solo Hecho De estar Aforado Bien Porque Está Incapacitado Porque Está En situación De discapacidad Porque Está En embarazo O gozando De la Licencia De maternidad Porque Tiene Digamos Otros Fueros Que la Ley Establece Entonces No se Pueden Despedir No Esas Personas Hemos Dicho Pueden Ser Objeto De despido Por parte Del empleador Lo que la Ley 361 Ha establecido Es Un procedimiento Sine Equanum Por el cual No es Posible Despedirlo Si no Media Previamente Esa Solicitud De levantamiento Del fuero De estabilidad Laboral Reforzada Que le asiste A una persona Y hemos Agotado Programas Enteros Hablando Quienes Están Sujetos A este Aforamiento Y hemos Dicho Que la Mujer Que está En estado De embarazo O Dentro Del periodo De licencia De maternidad Tiene Fuero La persona Que está En esa Condición De prepensionado Y está Prepensionado Porque le faltan O 150 Semanas Para cumplir El mínimo De semanas Y pensionarse O en su defecto Si le faltan Tres años Para cumplir La edad mínima En esas Dos Circunstancias La persona Está Aforado Con estabilidad Laboral Reforzada Pero hay más Y es de que La norma ha venido Cambiando con el Transcurso del tiempo Y también Tiene Fuero Las 18 Semanas Posteriores Al parto También Está en fuero De estabilidad Laboral Reforzada Pero Mucha gente No sabe Que el padre De ese niño Cuando la madre No trabaja Y está En licencia O está En periodo De gestación El padre Tampoco Puede ser Despedido Debe solicitarse Una licencia Porque lo que Ha dicho La corte Es De que así como Se protege A la madre Recienda a luz O en periodo De gestación Prohibiendo Su despido Como lo indica El artículo 239 Del código Sustantivo Laboral Artículo 239 También La corte Constitucional Ha considerado Que esta Protección O este Fuero Se debe Extender Al padre De familia Porque lo que Se protege Aquí Para ser Más Concreto No es A la madre Por su condición De estar En estado De gravidez Tampoco Es al padre Lo que se está Protegiendo Es al niño Porque ese niño Si la madre No consiguió Más trabajo Pues va a quedar En una situación Lamentable De ingresos Y si es el padre El que está trabajando Y la madre No trabaja Pues el niño Va a quedar En igualdad De situaciones Entonces Por eso La jurisprudencia Nueva En ese sentido Lo que dice Es que Ese padre Debe ser También Protegido Con estabilidad Laboral Reforzada Entonces Tenemos ya Tres aforados Uno que es La mujer En estado De gravidez O posterior Al paupelio Tenemos también El hombre El padre De esa criatura Pero siempre y cuando La madre No trabaje También ese padre Está aforado Tres Cuando la persona Se encuentra Incapacitada Cuatro Si la persona Se encuentra Ojo Con pérdida De capacidad laboral Calificado Con pérdida De capacidad laboral Aquí hacemos Una precisión Porque una cosa Es que la persona Esté incapacitada Está en un Trastorno momentáneo De su condición De salud Ahí hay una incapacidad De un día Cuatro días Ocho días Según la prescripción Médica Y otra cosa Es que la persona Se encuentre Debidamente Calificado Con pérdida De capacidad laboral Pero esa pérdida De capacidad laboral No alcanza Un 50% De tal suerte Que le permita A la persona Obtener una Pensión Por invalidez Entonces En este evento El incapacitado Se diferencia De la persona Que se encuentra Discapacitado Que es otra Pregunta U otra aclaración Que le hacemos A usted Porque una persona Que está discapacitada O el nombre técnico Que acuñó La ley 361 del 97 Es en situación De discapacidad Y dícese Una persona Que está en situación De discapacidad Cuando ha sido Calificado Cuando está Mermado físicamente Para desempeñar Algún tipo de trabajo Ese es Una persona Que está calificado Parcialmente Y de manera Permanente Y en que se diferencia El que está Incapacitado Del discapacitado Y el que se encuentra Inválido Ahí hay una diferencia Incapacitado Trastorno Momentáneo De la condición De salud Discapacitado No está Desde el punto de vista Fisiológico Físico Enfermo Está con una Discapacidad Una persona A la cual le amputaron Un brazo O una pierna Lateralmente está enfermo Está bien de salud Pero está disminuido Físicamente Ahí se hace la diferencia Y una persona Que está inválida Es aquella Que ya fue sometida A un proceso De calificación Y ha superado El 50% Porque la condición De inválida En Colombia No se obtiene Con una calificación Inferior Al 50% Para ser inválido Siempre La pérdida De capacidad laboral Debe ser Igual O superior Al 50% Así lo define El artículo 38 De la ley 100 Artículo 38 De la ley 100 Inválido Aquel que ha perdido Un 50 O más De capacidad De capacidad laboral Distinto Al que se encuentra En situación De discapacidad Es posible Que en una persona Coincidan los dos Elementos Que esté en situación De discapacidad Y sea inválido Pero no todo el que está En situación de discapacidad Es inválido Para hacer la precisión Porque usted puede perder Un 35 Un 40% Está en situación De discapacidad Pero no es Clasificado Inválido Porque no obtuvo Un porcentaje Del 50% Y no le alcanza Para pensión Pero si le alcanza Para una protección Constitucional Como lo es El fuero De estabilidad Laboral Reforzada Pero si esa persona Tiene una nueva patología Un nuevo evento Que amerite calificación Este nuevo evento Hay que sumárselo Al que ya traía Y de esta forma Puede alcanzar Un 50% De pérdida De capacidad Laboral Entonces Ustedes Señores televidentes Ya tomaron papel y lápiz Y tenemos la diferencia Entonces Entre el que se encuentra Incapacitado El discapacitado O en situación de discapacidad Es una persona Que parcialmente Ha perdido Ha perdido Capacidad laboral Inferior a un 50% Y la persona Que es inválida Es aquella Que ya está Igual O superior Al 50% De pérdida De capacidad Laboral Por eso La invitación Es para que ustedes Conozcan En cual De estas situaciones Que hemos citado Cual de estas Tres situaciones Se encuentra usted Para ameritar Ese fuero En todas ellas La persona Tiene el fuero De estabilidad Y debe el empleador Proceder Para despedir A esa persona Elevar Una solicitud Ante el inspector Del trabajo Que lo ha establecido El artículo 26 De la ley 361 Del 97 Artículo 26 Ley 361 Del 97 El inspector Del trabajo Es la autoridad Administrativa Ojo No judicial Administrativa Porque los inspectores Porque los inspectores Del trabajo No son jueces Pertenecen al ejecutivo Mas no a la rama Judicial Hacemos esta claridad Hacemos esta claridad Hacemos esta claridad Para que la gente No piense Que es que el inspector Es un juez Que toma la decisión Y queda todo resuelto Tienen ciertas facultades De imponer sanciones En algunos eventos El inspector Del trabajo Pero lo que ellos digan No es la última palabra Recuerden que la última palabra En materia judicial La van a tener siempre Los jueces de la república En sus diversas instancias Empezando por el juez civil municipal El de circuito El magistrado del tribunal De distrito judicial Las diversas salas Que conforman La máxima autoridad Autoridad De la justicia De la audición ordinaria Como lo es la corte Suprema de justicia Pero por encima De todas estas Tenemos un organismo Que le denominamos De cierre Como lo es la corte Constitucional En ese orden entonces Le reiteramos A todos Saber Hacer esa diferenciación No solo En la condición De aforado Que condición Tiene usted Y así mismo Saber Cuál es el procedimiento O cuál es el protocolo Que se debe cumplir Para proceder Con la terminación De la relación laboral ¿Qué significa esto? Que el hecho De estar aforado En cualquiera De las condiciones Que hemos repetido aquí No implica Que la persona No se pueda despedir Porque algunos dirán Ah es que como ya Tengo un fuero De estabilidad laboral Reforzada Porque estoy calificado Con un 20 Un 30% Entonces Ya yo puedo Quedarme aquí Toda la vida Y hacer lo que Quiera en la empresa No A todos Les recomendamos Siempre Que debe mantenerse Una buena relación En materia laboral Entre empleador Y trabajador Pero que si Ese trabajador Por el hecho De estar incapacitado Por el hecho De estar calificado Parcialmente Con pérdida De capacidad laboral O por el hecho De haber sido Declarado inválido Puede tomarse De la empresa Por su propia cuenta Y hacer y hacer En la misma Allá hay una equivocación Aquí le decimos Siempre A todos Estos trabajadores Aforados Al que se encuentra Incapacitado Al que se encuentra Calificado Al que se encuentra Inválido Incluso A esa mujer Que está en estado Embarazo O en licencia De maternidad A el esposo De esa mujer Que está en embarazo O en licencia De maternidad Al que se encuentra Bajo la figura De prepensionado Con 150 semanas Faltándole para Ajustar las 1300 O con 59 años Cumpliditos Para ajustar Pues los 62 añitos Faltándole 3 En cualquiera Circunstancia Ellos Pueden ser Objeto Determinación De la relación laboral En cualquier circunstancia Pero la norma dice Que hay que Solicitar Ante el ministerio Del trabajo Un levantamiento De ese fuero De estabilidad Laboral Reforzada Con esto pues Hacemos esa precisión Para poder retomar A la pregunta Que he dado Aquí Al caso De explicación En la tarde Del día de hoy Para nuestros Televidentes Que se requiere Tener ese conocimiento Entonces Ahora bien 230 días Doña Marta Gómez 230 días Incapacitada Si le están pagando Incapacidad Tranquila mi señora No entre En desespero Exigen que le sigan pagando La misma Pero la mayor parte De las personas Entran A preocuparse Con la prolongada Digamos Incapacidades A veces Ni siquiera Por la condición De salud Sino porque Que no tienen ingresos Y la no tenencia De ingresos Es una flagrante Violación Al artículo 53 De la constitución Política de Colombia Por supuesto Y a lo que han establecido Los organismos Supranacionales Cuando una persona Está En esa situación De salud Que no puede producir Hay que correrle De ahí Que la constitución Política de Colombia En su artículo 13 De manera Explícita Haya establecido Eso que conocemos Nosotros Como situación De debilidad Manifiesta Y el mismo Estado En esa constitución El constituyente Primario En el año 1991 Estableció Que esa persona Que está en situación De debilidad Manifiesta Tiene como Contraprestación Una protección Especial Del Estado Esto es Darle un trato Diferencial Diferencial O lo que se conoce Comúnmente Como una Discriminación Positiva Darle un trato Distinto A esa persona Por el solo Hecho De estar En situación De debilidad Manifiesta Ahora bien Nos preguntamos Nosotros Y en que eventos Una persona Se encuentra En situación De debilidad Manifiesta Pues hay muchas Situaciones En que una persona Se encuentra En situación De debilidad Manifiesta Puede ser Por la edad Una persona Que tenga Digamos ya Muchos años De vida Pase la tercera edad Más de 60 años Ahí puede estar En situación De debilidad Manifiesta Una persona Que se encuentra Enferma Está en situación De debilidad Manifiesta Y una persona Carente De recursos Económicos Para paliar O sustentar Su propia Subsistencia Allí también Está en situación De debilidad Manifiesta Y debe Por supuesto Entrar El Estado A brindarle Un tratamiento Especial De ahí Que la figura Que reiteradamente Defiende La Corte Constitucional Es precisamente Amparado En esos artículos De Corte Constitucional Para que lo tengamos Presente Y a partir de hoy A portarse bien Portarse bien Es de que Debe sujetarse O someterse A todos los procedimientos A todos los tratamientos Que el médico Ordene Es que el especialista Es el médico No es el paciente De tal suerte Que cuando un médico Le haga la prescripción O le ordena Una prescripción médica ¿Cuál es la cantidad De medicamento Y en qué momento Se lo va a tomar Ese paciente Que está enfermo Hágale caso Pero en Colombia Tenemos la mala costumbre Que nos mandan Un tratamiento Y nosotros Lo iniciamos Quizás juicioso Y después Lo suspendemos Porque nos sentimos bien O lo suspendemos Porque ya llevamos Tres, cuatro días Tomando El mismo medicamento Y el fin de semana Necesitamos Incurrir En la ingesta De licor Entonces suspendemos El medicamento La toma el medicamento El día jueves Porque vamos a ir a beber El viernes O el sábado Y no quieren que haya Un efecto nocivo Entre el licor Y ese medicamento Y ahí comienzan Parte de los problemas De muchos colombianos Que de pronto No tienen Una fortaleza En cumplir Con las órdenes Que el médico Les ha impartido Entonces Hasta allí Hay claridad ¿Qué pasa con el tiempo? Pues el tiempo Decíamos Era poco Los 180 días Que le daban A una persona Para poder recuperarse Hoy en día Sobre todo Con la forma Descortés Paquidérmica O demorada Como las GPS Prestan el servicio 180 días Son totalmente Insuficientes Para determinar Si una persona Se va a recuperar O no Ojo Depende pues La condición de salud Una persona Que le amputan Una pierna O le amputan Un brazo Sabemos que Ahí no hay nada Que hacer No hay que prolongarse En el tratamiento Hay que hacer Es una curación Y lograr que la persona Vía prótesis Pueda recuperar En parte La condición de salud Pero una persona Que tiene por ejemplo Una hernia discal Que puede ser Superada No sabemos cuándo Esa persona Amerita Un prolongado Tratamiento Y se va a extender En el tiempo Por eso Cuando el decreto 019 Del año 2012 Introduce modificaciones Al artículo 41 Lo que dice es Vamos a ampliar Ese término De 180 días Porque son insuficientes Porque un paciente Solo con la Consecución De la cita Con el médico Especialista Se puede demorar Los 180 días O más Y ahí hay un problema Entonces ¿Qué sucedía? 180 días Lleva incapacitado No se puede recuperar Y entonces el empleador Apegándose Al artículo 6263 Numeral 15 Le dice Hasta aquí llegó Su relación laboral No Esto no podía Continuar de esa forma Para fortuna nuestra Existe un órgano Intérprete jerárquico Y dijo Un momentico Vamos a modificar La norma Vamos a ampliar Que no sean 180 días Como lo tenía Inicialmente El artículo 41 De la ley 100 Vamos a prolongarle Otros 360 días Más Para un total De 540 días Sin embargo Ahí había Otro vacío ¿Qué vacío había allí? Que si bien es cierto Todo se pasaba De 180 días A 540 No se decía Quién tenía que pagar Las incapacidades Y entonces comenzaban La EPS A decir que no Que no era ella El fondo de pensiones Que no era él El empleador Que tampoco Y el trabajador Que daba Merced Con una Violación Permanente De su mínimo Vital Móvil Por eso Primero fue con la ley 1753 Del 2015 Donde se indicó En su artículo 67 Que debía corresponderle Pues esto A los fondos De pensiones Y finalmente Vino pues La disposición legal Decreto 1338 Y complementó Ese decreto 1338 Del año 2018 Los 540 días Hacia adelante Debe pagarlo La EPS Por eso aquí Dedicamos programas Exclusivos A hablar Quiénes pagan Las incapacidades Y en qué términos Para que ustedes Que están en su casa Observando tablero jurídico Sepa Que el decreto 2943 Del 2013 Decreto 2943 Del 2013 Indicó Ojo Los dos primeros días De incapacidad Los debe reconocer Y pagar El empleador Sin hacerle descuento A ese trabajador Incapacitado Dos primeros días Los paga el empleador Pero si esa incapacidad Supera esos 3 días A partir del tercer día Debe pagarlo La EPS Si el origen de la patología Es común Y la EPS Entonces paga Desde el día 3 Hasta el día 180 Del día 180 Le traslada La responsabilidad Al fondo de pensiones Del día 181 Y el día 181 Entonces asume el fondo De pensiones Hasta el día 540 Pero hay que hacer Una salvedad De que los médicos Tratantes De ese paciente Deben Por obligación Ojo Emitir Emitir Una cosa es Emitir El concepto No favorable De rehabilitación Si lo emiten Lo están remitiendo De una vez Para que la persona Vaya a calificación Pero si los médicos Al día 120 Emiten El concepto Favorable De rehabilitación Están diciendo Como lo establece El artículo 41 De la ley 100 Este paciente Puede recuperarse Literalmente Puede recuperarse Hay que seguir El tratamiento Por eso Lo emite Al día 120 Y al día 150 Debe dirigírselo O enviarlo Al fondo De pensiones Para que sea El fondo De pensiones Quien a partir Del día 180 Asuma Esa responsabilidad Ahora bien Si la EPS No emite El concepto Favorable Al día 120 Y al día 150 No lo ha dirigido Al fondo De pensiones Corresponde A la EPS Hasta que lo haga Seguir pagando Las incapacidades Esto es muy importante Señores televidentes Que ustedes lo conozcan En sus casas Para que sepan Con quien O ante quien Reclamar Pero casan Unas peleas Después del día 180 Van a casar peleas Ustedes con la EPS Cuando realmente No es a esta entidad A la que le corresponde Reconocer Y pagar Las incapacidades Es al fondo De pensiones Día 181 A 540 A la EPS Le vuelve a corresponder A partir Del día 541 En adelante Y no tiene meta Porque la corte dice Es posible Que se prolongue 540 580 600 días Mil días No tiene tope Quienes dicen Cuanto tiempo Se puede prolongar Son los médicos Los que se toman El tiempo O exigen un tiempo Mientras ellos Están en capacidad De recuperarle La condición de salud A la persona Esta claridad Para que Señores televidentes Repito Ustedes Identifiquen A qué entidad Del sistema Del sistema De seguridad Social Reclamar Esa prestación Económica Que es la que En ese momentico Estamos haciendo La aclaración Esto de doña Marta Gómez De los 230 Días Es importante Es importante Porque Ella tiene una garantía Y esa garantía Se va a extender Por esa razón Nosotros aquí Repetimos Que es muy importante Tener Un esquema De protección En materia De seguridad social Afiliarse a una EPS A una ARL A una administradora De fondos de pensiones O a una caja De compensación familiar Tiene sus beneficios Pero Estas entidades No puede Hacerle la vida A cuadritos A sus afiliados Impidiendo Que puedan acceder A las diversas prestaciones Bien sean Esta De tipo asistencial O bien sean De tipo económico Porque esa es La obligación legal Tanto de la EPS Frente a sus afiliados Como los afiliados Frente a la EPS La de pagar Los aportes Cuando están En el régimen Contributivo Porque recordemos Que los afiliados Al régimen subsidiado No hacen pagos Por esa razón No reciben Prestaciones De tipo económico Como incapacidades O licencias De maternidad Que es la aclaración Que le hacemos nosotros A todos nuestros Televidentes Pues bien Dicen por el interno Que el tiempo se nos acaba Esto lo continuamos En el día de mañana Dios mediante En punto De las 3 de la tarde A todos ustedes Les agradecemos Por habernos prestado Atención A partir del momento En que iniciamos Y los invitamos Para mañana En punto De las 3 Una feliz tarde Un fuerte abrazo Un día los bendiga Nos vemos mañana Sus deberes Sus derechos Sus obligaciones Y las normas Tablero jurídico La exposición más completa En el marco jurídico En tablero jurídico Temas de actualidad Y la noticia jurídica Del día Tablero jurídico Con la dirección Del doctor Luis Ernelio Palacios Tablero jurídico Trablero jurídico Trablero jurídico Trablero jurídico